buenos días amigas y amigos cómo están que dios los bendiga aquí está en esto que haces te veo con mucho falla y a ver enséñale a la gente enséñale a la gente este este es es tan grande es tan grande porque cada día hay más pruebas cada email cada cada mensaje que reciba ya no los borro los ellas son las que los borran déjenme explicarle ellas hacen el comentario muy agresivo que para mí es la borrega mayor no voy a mentar más su nombre ya ustedes saben quién es la borrega mayor pero lo borra pero sabe que ese ese mensaje va a quedar archivado en mi correo de mensajes donde yo recibo los mensajes que ustedes me envían siempre pues que youtube me manda un una copia a mis mensajes a mi correo donde yo el correo que yo tengo puesto con ellos pueden me manda una copia que hay igual de la copia como he guardado otra ahora no voy a borrarlos como hacía antes no no ahora es mira y toda la línea de falla y claro obviamente en esto tiene de su esto está lleno de caja de cosas que van para mí a mí ni se fijen ni se fijen que todo esto va para allá pero también él está sacando más file a ella se introdujo la gran carta llena de homofobia de bullying pero un bullying ya directo una mala copia de elton john soy que no puedo andar por la vida con un joven de 20 años porque nadie me mira porque hace 40 o 50 años oigan esto donde yo vivía del país que yo era pues no los que no podían hacer eso porque lo que hacían era meter los presos o los mataban oiga que yo hablo hasta de que asesinaban a los gays en mi época dice ella no esa esa bruja que escribió que además si quiero estar con alguien tengo que quien le dice que tengo que pagar en euros una gran cantidad que nadie me mira que por una pila de incoherencias vaya una pila de incoherencias que jamás yo hablaría eso de nadie ni una persona educada dijera eso de alguien aunque se sintiera molesta porque uno toque el tema por ejemplo de esa borrega mayor bueno te lo dice de buena forma yo he tenido casos de personas que me dicen mira porque hablas no lo hagas de buena forma y yo lo he entendido y hasta la red pues le he respondido y bueno señora gracias por su mensaje usted tiene razón porque me lo ha dicho muy buenos modales la verdad sinceramente pero ya donde llegó esta y algunos otros mensajes donde ella misma ella misma se acusa se incrimina donde dice te mandado muchos mensajes porque yo somos una familia muy grande y cada uno tiene su perfil me confundiste es como si yo fuera de latinoamérica yo no soy no yo no soy judicita la que te escribe si señora usted adopta palabras extranjeras para porque tienes tanta maldad en tu alma para entonces mandar mensaje y desorientar pensar que no que no eres no eres tú que yo ando buscando pollas pollas en españa es ya ustedes saben el miembro del hombre o que ando buscando vergas en centroamérica méxico y todo eso pues también vergas es el miembro del hombre esta mujer está enferma pero es muy enferma pero de odio de alma de espíritu de todo está enferma menos del cuerpo eso no está enferma y la investigación va el viento en popa ya lo dije y lo voy a seguir diciendo no voy a darle muchos detalles porque esto todo va a ser muy sorpresivo hay una investigación y ahora con más fuerza porque cada vez que recibo porque fíjense una cosa yo mandé mi mensaje de paz de salud de cariño de afecto para mis seguidoras en un mensaje muy pequeño donde si me pongo mi rostro porque creo que algo así pues debes de poner tu rostro y porque además yo no me tengo esconder de nada ni de nadie me amo tal y como he sido tal y como soy tal y como seré me amo y lo puse para ustedes dándole mi rostro porque es algo bonito entonces ahí en donde no se menciona para nada a esa bruja para nada lamenté y es ahí donde ella me hizo el mensaje obviamente ustedes no tuvieron tiempo de verlo porque cuando lo termino lo quita pero ya el mensaje está hecho para mí porque porque me lo envían a mi correo electrónico el mismo youtube y entonces ya sabía que yo lo iba a recibir es una experimentada es ella misma no puedes esconderte en esto enseña papeles papeles muchos papeles porque déjame decirte está bien que te alguien te diga oye mira no hables más esto está bueno ya que quieras comer de ella claro que yo no estoy comiendo de ella en spa que yo ni cobro en youtube nada mi canal es tan pequeño porque le hace tanto daño saben por qué porque mi voz es fuerte y carismática ella sabe que puede llegar lejos por eso le da tanta importancia y está pendiente a mis mensajes hasta incluso en el que ni la menciono porque fue ahí donde me dejó el mensaje en mi mensaje de amor y paz y es donde ella habla que paz pero dices cuando tú hablas hay que yo hablaba de misa el cuando yo mentado a ese señor nunca creo que una vez lo mente incluso fue como un shock pensé es un buen hombre es un hombre noble que no habla después me doy cuenta que no ahora sí te estoy inventando que eres igual a judas idénticos son los dos tal para cual pero bueno esto estás en tu posición de hombre mantenido y estás ahí gozando la papeleta y ella cleopatra con su diente de pata te da hace la misma cosa es que ya yo no voy déjenme decirle al canal de ella es para mí ya insultante tener que ver a esa señora pero me comentan veo en los comentarios y que si dijo y lo que dijo en su último vídeo entonces bueno yo hago mis comentarios pero ya son muy breves mis comentarios simplemente que ya sigue con la misma mentira endormeciendo a la gente que tiene su fase 4 que los dolores que no la dejan caminar que no sé esto que no aquello que ustedes no saben lo que sufro es decir ella es una sexta una sexta y después menciona a dios dios todo dios siempre sabe quién es el bueno que esto y que lo otro y siempre se encargará del malo no sé quién es el malo para ella porque para dios no hay malos dios perdonó hasta quien lo crucificaron incluso en la cruz le dijo padre perdónalos no saben lo que hacen así que yo no sé esta mujer como se la pasa juzgando juzgando a quien de que dios habla es una sexta con un grupo porque no todas las 150 que tienen 150 mil van a estar hablando o saliendo a defender a no no es un grupo que ya he hecho y mucho de su entorno alrededor de él y la gran mayoría son ellas que se sale a defender pero con unas ofensas porque lo que bien 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 ella lo que vierte por dentro es pura y el puro odio es un odio que la gastapa que la destruye que la tiene inmovilizada que la tiene amargada loca frustrada yo no tengo ninguna amargura yo he sido toda mi vida un ser muy feliz fui muy buen hijo muy buen hermano muy buen tío muy buen amigo y fuimos exitoso en nuestras carreras yo como decorador y en esto como cpx account y después auditor internacional hemos sido ahí son muy buenas pero excelentes relaciones y hoy por hoy podemos tocarle las puertas qué puerta le puede tocar las borregas o la borrega mayor a quien pues a nadie a nadie ahora tú te pones yo llevo ya les dije 30 años con ernesto 30 que no es un día ni dos pero si tú te pones analizar y preguntas cuántos años lleva la borrega mayor con nadie sola sola totalmente no tiene maridos ha tenido pero no tiene un compañero no tiene la compañía no tiene nadie absolutamente y cuando tú ves una persona que ha tenido tantos hijos y está sola bueno aquí la del problema no son las personas ellas definitivamente no ha sabido conservar una relación no ha sabido llevarla no ha sabido luchar en la vida se le presentó esta opción de youtube y bueno dijo ay esto es facilito hacer videos porque es facilito tú pones la cámara más sofisticada menos sofisticada lo que usted quiera y usted se pone a grabar y a grabar y a grabar y a hablar ahí lo que se le ocurra y después pones a grabar y después pones a hacer tu edición algunas la quieren hacer más sofisticada con la entrada el intro no y hacerlo así hacerlo así hacerlo así bueno lo hace y ahí se queda solo subiendo no tienes que estar ahí sentada te quieres quedar sentada para agregar o para quitar o para poner porque yo me imagino que ya tiene que estar sentada muchas horas atrás de la computadora porque a un canal tan pequeña porque a un canal tan pequeño que le dé tanta importancia lo mismo ella que cualquier borrega si es que por casualidad fue una de las borregas que no lo creo es un resentimiento muy fuerte que tiene conmigo y lo siento lo siento mucho mucho porque esta boca no se calla porque a mí no me puede callar nadie mucho menos en el país de la libertad donde la libertad de expresión es lo más sagrado y fíjense una cosa que a mí ya ni mentar tu nombre quisiera ni mentar tu nombre quisiera rancherita de costumbre voy a comer cosas picantes para que salgas rabiante tú no aprendiste ni a cantar ni a tocar el piano ni a hacer honor un honor al gran país donde naciste eso es desacreditar a méxico méxico querido y hermoso expresarte así hablar así y a las mexicanas y a los mexicanos que son gente bellas maravillosas educados que tengo la dicha y la suerte que posiblemente tú no has tenido yo de sí la he tenido de tener grandes amigas y amigos de este país maravilloso de este país maravilloso donde viajamos Ernesto y yo muchísimo muchísimo conviví de hecho allí porque Ernesto tenía que quedarse temporadas grandes porque ahí estaba también una sucursal de la compañía donde él trabajó por años y años y años y ya que más íbamos en carro me acuerdo por la frontera de allá de San Diego Ernesto ¿cómo se llama? y también por Rosarito ¿cómo se llama? San Diego, Tijuana, Rosarito, El Senado y la otra también El Paso, Ciudad Juárez fuimos por todas, fuimos por todas porque íbamos también a esta donde vive esta amiga a Reynosa a Reynosa bueno en Monterrey en Monterrey no, Guadalajara sí íbamos en avión hoy, bueno, podíamos ir en carro porque tú sabes que después que entras a México ya estás en puedes irte en carro, en tremendas carreteras óigame, yo les digo y no es porque yo esté con nosotros los cubanos decimos guataqueando ah, no, 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 yo no soy guatacón guatacón es como decir un borregón ahí lambeándole los pies a alguien, no, 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 no lo feo es feo y lo bonito es lindo México es precioso y la gente también pero siempre hay sus excepciones como en todas partes del mundo en todas partes del mundo de gente tan mal educada tan despreciable que hacen quedar mal a ese pueblo que es tan caritativo tan lleno de bondad yo he llegado a México y yo me acuerdo las bondades de esa gente allá de estas personas que cuando entras a una tienda con aquel amor me acuerdo que yo entré a una tienda eso fue en Puerto Vallarta y vendían muchas cruces y vírgenes y cosas así religiosas pero preciosas y yo le dije, ay, a mí me gusta aquella que está allá arriba porque ella ya, la señora, la dueña de ese lugar me había dicho que todas estas se venden menos la de arriba porque la de arriba, eso fue un regalo de su mamá verdad que era muy linda, pero yo para hacerla a ver cuál era su reacción le dije, no, pero a mí la que me gusta es aquella de arriba pero por qué usted quiere ahora la que mi mamita me ha regalado pero yo quiero esa venda no, no, esa no la vendo ni por todo el oro del mundo y yo le dije, no señora yo solo lo estaba era bromeando qué clase de valores usted tiene cómo conserva lo que su mamá le regaló y por ningún dinero la vende eso es México, señoras y señores México no es esta borrega diciendo horrores y también me recomienda no sé, dijo a un a un ay Dios, a un Leo algo de eso yo no sé quién es un Leo ni es nada de eso que ese sí era decente y educado ay por favor yo primeramente no sé de quién ella me estaba hablando ni quién es ese señor así que lo siento cada quien tiene su personalidad cada quien brilla por uno mismo y si ella siente que este señor brilla pues ay qué bueno me alegro pero yo soy yo y tengo mi brillo y mi carisma y qué pena que ella haya perdido tanto brillo como ella dice tener hablando oprosidades es ella es ella porque una borrega o una seguidora vaya vamos a hablarlo así más que decente una seguidora no estaría mira Ernesto está lleno de papeles allí sacó todos los files porque está enardecido no no se toma tanto tiempo en hacer una enorme carta era un periódico aquel periódico Daniel ay madre mía y yo te digo oye pero tuve el tiempo para escribir pero que todo eran ofensas todo eran y más ofensas y más ofensas esta es la misma que me escribió hablándome de mi madre y de mi bueno horrores horrores vaya esta mujer perdió los estribos perdió la cabeza perdió el autocontrol un ser humano que no tiene autocontrol además quien te ofende de esa forma es porque ve en ti maravillas de cosas que no las tiene ella en su alma no estoy hablando de las cosas materiales pero también te envidian tus cosas materiales por eso siempre tenemos que tener señoras y señores mucha precaución a quien invitamos a nuestras vidas a nuestras casas a nuestros hogares porque hay personas muy buenas y muy nobles que nunca te maldicerían o te envidiarían pero hay personas que desde que ya llegan y te ven al momento y todos hemos pasado por eso todos hemos tenido aquel amigo aquella amiga envidiosa que lo único que deseas es mal que todo lo que quieres es lo que tú tienes y como no lo puedes tener pues bueno termina en esa gran envidia en esa gran ese gran odio ese gran rencor y bueno son las personas que más sufren yo lo siento yo lo siento Don Crawford mi Argentina tu vida se ha vuelto loca ay ay que pobre tiene el cerebro se ha confundido don Crawford mi Argentina tu vida es un desastre te has convertido en una mala persona una borrega mayor que tiene una sexta qué horror vergüenza ajena amigas y amigos los quiero hay que tirar cosas a broma reírnos porque estamos miren quien está aquí acostadito en momentos de fiesta y entonces yo estoy súper feliz súper contento Ernesto también estamos maravillados porque cada vez que le agregamos algo a la investigación nos sentimos más felices porque son tan brutas que te envían estas cosas como si uno fuera un no sé algo de la calle que no 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 aquí todo el mundo tiene como defenderse ella quiere un empoderamiento un poder ¿no? que no tienen y no puedes controlar unas redes sociales donde la ven billones no millones sino billones de personas alrededor del mundo unas redes sociales norteamericanas pero que además tiene sucursales por todo el mundo como tú vas a controlar pedazo de cosas a nadie de que diga lo que tenga que decir y si hoy te tocó que me da la gana de decir eres mentirosa no estás tan enferma tal vez pasaste un proceso pero ya te sanaste pues tú no me puedes decir que no no me puedes pero no hago un bullying de tu vida personal de si te acostaste con cien hombres de que por qué tienes tantos hijos de por qué tienes esto no 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 eso yo nunca lo haría de que eres una esto una aquella una mentirosa ¿me comprenden? pero tú fuiste directo que si parezco 70 años imagínate yo parezco 70 mamá pero usted parece tener 80 y con la amargura que llevas dentro te puedo decir cariño que cada día estás más mal más mal más mal estás cariño cayendo cayendo del precipicio que vas a hacer con tu vida si todo es agonía martirio y agonía martirio y agonía bueno amigas con esto me despido en este domingo familiar este domingo maravilloso y como siempre déjenme sus comentarios yo y Ernesto y Naquito o mejor dicho como se debe decir Ernesto Naquito y yo las queremos y los queremos mucho porque Dios los bendiga hoy mañana y siempre y recuerden algo usted tiene el derecho de expresarse porque para eso nació libre y si no vive en los Estados Unidos también tienes el derecho de expresarte estés donde estés porque para eso son países demócratas con libertad así que por lo tanto usted exprésese y diga lo que sienta con respeto como dicen ahí cuando uno va a hacer un comentario en el mismo YouTube con respeto ella es la irrespetuosa y la que queda meticulosamente mal los quiero bendición Ernesto que le dices tenemos en los expedientes y ha hablado por 20 diferentes sí enseña ahí aquí está Ernesto haciendo trabajo porque déjenme decirle tú llevas muchos años con una persona y a ti te molesta que te toquen a esa persona es como que te toquen a tu mamá esta mujer no tiene límites porque ya me ha lamentado prácticamente no tiene límites porque decir habla de tu madre y no sé cuántas cosas y si no es ella es alguien muy cerca de su entorno y todo lo vamos a averiguar todo si Ernesto fue acuérdense una cosa el trabajo de Ernesto era auditor internacional ¿sabes lo que se trata un auditor? Ernesto explícale qué cosa es un auditor es como la policía secreta que llega a descubrir todas tus todas tus fachorías entonces bueno ¿eh? fachorías fachorías ajá a descubrir todas tus fachorías y los fraudes que hacen en muchas compañías que basada en la compañía principal que estaba dentro de los Estados Unidos pero ya sabe que en todas partes existe el robo existe el fraude existe la mentira y eso es precisamente lo que Ernesto iba a discutir por eso le digo que el mayor el mayor investigador que yo tengo aquí no es solamente el detective si no es Ernesto mismo todo todo y sabe hacer miles de llamadas a todos los sitios y si tiene que viajar viajamos nosotros lo mismo nos vamos a un avión que nos vamos en el carro a nosotros no nos importa nada nosotros somos libres como el viento porque hay alguien que tiene que acabar ponerle punto final a esto Ernesto como buen auditor no quiere dejar esto hasta el otro día dije bueno ya vamos a y hoy sucedió esto sabes que me das más fuerza para continuar es cuando tú vives en un país que hay un político que nadie lo quiere y tú tienes que tener fuerza para sacar ese político de ahí y recuperar tu país y recuperar tu forma y estilo de vida porque ese político te la ha destruido por las malas administración bueno es lo mismo es lo mismo como tú vas a venir a deflecar así tan ligeramente a un ser humano cuando a ti no se te toca así de esa forma al menos yo no eso es no tener ni educación ni base ni mucho menos clase porque además clase no tiene ninguna y aprende a vestir que se aprende a vestir primero y hacer compras mejores porque se viste horrible horrendo con cosas señoras y señores yo sé que ustedes muchos dicen que eso gasta de él y tiende pero si lo que va y se compra son trapejos baratos cosas horribles y las digo así porque a mí me da la gana de decirla nunca le he visto una buena blusa de seda de tal y tal o me engano o un buena gabardina o un buen lino el lino es decir ropas de hilo cosas finas buen zapato no sé de valentino o de cualquier otra marca o de diseñador que a veces están muy rebajados los de valentino de 900 no sé cuánto a veces los he visto en 299 399 una rebaja tremenda tengo la tienda para las que se interesen pues yo las puedo enviar esa tienda que es pertenece a ni más marco pero es las cosas que ni más marco no vendió las venden esa otra tienda señoras y señores estamos hablando de algo un caso loco enfermizo una persona que está completamente desorientada descontrolada y que ella salió de su pozo llegó aquí vino a dar a luz a dar a luz a parir a parir porque muchas mujeres y cuando están solteras aunque tengan marido dicen que estoy soltera pero claro no se casan y si están casadas se divorcian porque el gobierno norteamericano ayuda mucho a estas mujeres con hijos y solteras muchísimo y si es el estado de nueva york mucho más así que por lo tanto les digo que vivió de eso y vamos a averiguar si sigue cogiendo algún tipo de ayuda vamos a averiguar si sigue defraudando al seguro social porque ella no puede coger ni cupones basado en la cantidad que ella está ganando que posiblemente la cuenta de youtube la tenga si ella ella es la que hace video y la tenga nombre de otra persona donde recibe los cheques todo hay que averiguarlo y por eso las investigaciones toman su tiempo así que bueno amigas y amigos no los demoro no hay por la noche le hago otro video como que no ahorita vamos para el mercado hoy voy a comprar lo que vamos a cenar el día 24 lo que voy a cocinar para que ustedes les voy a grabar para que lo vean todo aquí sí que no hay nada escondido aquí sí que no hay mentiras ni tapujos bueno los quiero Dios los bendiga bye bye